Música Buenas tardes Nuria, queríamos hacerte algunas preguntas para conocer en mayor profundidad tu trayectoria profesional y personal así que queríamos comenzar preguntándote dónde comenzaste tus estudios por qué estudiaste la carrera de grado que estudiaste en qué contexto institucional y político lo hiciste, esos comienzos digamos Bueno, yo decidí estudiar medicina porque me interesaba el desarrollo rural y pensé que bien medicina, derecho o magisterio yo soy la mayor de muchos hermanos y me sentí totalmente fracasada cuando intenté enseñar a mis hermanos más pequeños entonces decidí que por ahí no iba el derecho requiere mucha memorización y decidí pues medicina es el camino pero siempre con la idea de hacer medicina rural más que ninguna otra cosa y lo veía como una herramienta de desarrollo y quizás esto explica mi desarrollo posterior entonces hice medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona cuando terminé sentí que no sabía lo suficiente como para irme a trabajar a un área rural y pensé que los pobres ciudadanos del área rural iban a ser de conejitos de indias entonces decidí hacer la especialidad de medicina interna antes de salir y esa la hice en el Hospital Clínico de Barcelona que es un hospital de muy alto nivel y la verdad es que mi estadía ahí no fue de lo más agradable no me gustaba mucho cómo se experimentaba con los enfermos y la relación entre médico-paciente que se establecía dentro del departamento de medicina interna en el que yo operaba, había otros que funcionaban distinto y aproveché por las noches hacer cursos de medicina social, de educación para la salud de otras cosas que yo consideraba que eran para mí más relevantes sobre todo si realmente quería dedicarme a trabajar en un ámbito rural y mientras estaba haciendo esos cursos hubo un profesor, un sociólogo a José Luis de Miguel que me dijo y creo que tendrías que ir a hablar con alguien en el Ministerio de Salud que estaba organizando un plan de promoción de la salud y también de reestructuración del sistema de prestación de servicios en un área rural bastante marginada dentro de Cataluña, al sur de Cataluña coincidía muy bien con el área donde habían vivido mis abuelos donde yo también había realizado algunas tareas de promoción de movimientos juveniles y así total que acepté el trabajo gustosa, terminé la residencia en medicina interna y empecé a trabajar dentro del departamento de promoción de la salud de la Generalitat de Cataluña en sus primeros años se formó en el año 78 y yo estaba trabajando ahí en el 81-82 y poco a poco me di cuenta de que realmente el gobierno prometía mucho más de lo que tenía que me habían dicho que iba a tener muchos recursos a mi disposición y mucha gente con la que me ayudaría a desarrollar los planes de promoción de la salud y luego en realidad yo era prácticamente el único recurso que tenía y de alguna forma eso me llevó por una parte a ver que yo no tenía todas las herramientas que necesitaba desde el punto de vista teórico para poder responder a las necesidades de la comunidad y por otra parte que tampoco tenía una autoridad dentro del departamento porque no tenía una formación en salud pública entonces decidí que necesitaba una formación más sólida en salud pública o bien vincularme a un partido político y en ese momento la vinculación política no me convencía y decidí irme por la vía de profundizar el conocimiento en salud pública esto ya era el año 82 España no era todavía parte de la comunidad económica europea la escuela de salud pública que funcionaba era la escuela de salud pública de Londres y la matrícula en esa escuela me costaba un millón de pesetas que era más que mi salario anual trabajando para el gobierno con lo cual el viaje a Inglaterra no era una opción en ese momento pero en España sí había o había opción a optar a becas Fulbright para estudiar en Estados Unidos y eso fue lo que hice, solicité una beca para hacer salud pública con total ignorancia de cómo era el sistema de formación estadounidense no tenía ni idea de nada o sea, me admitieron prácticamente todas las universidades en las que lo solicité y me fui por la Universidad de Texas únicamente porque mi jefe me recomendó la Universidad de Texas pero no porque supiera nada de si era mejor o peor y dije, no sé, mi jefe dice esto y de él me fío ¿Era la misma persona que te había aconsejado el sociólogo o no? No, era otra persona, era un economista que era el que había diseñado todo el plan de promoción y de servicios de salud en esa área rural y con el que desarrollé una relación muy bonita había bastante lealtad por ambas partes en el momento en que yo le dije estoy pensando si realmente me tengo que ir al extranjero y estudiar me acuerdo que estábamos haciendo trabajo de campo paró el coche, me miró y me dijo si quieres hacer eso hay que pensárselo muy bien y me ayudó, me dio la mano fue una persona que apostó por mi futuro profesional y eso creo que se lo tengo que apreciar siempre porque en realidad a mí me escogieron un poco a ciegas pero yo tenía unas características para trabajar dentro de esa área que eran un poco difíciles de reproducir en parte porque por mi trayectoria familiar o el hecho de que mis abuelos hubieran vivido en esa área desde tiempo inmemorial y porque yo para el momento en que me vinculé a trabajar con el gobierno catalán ya llevaba cinco años trabajando como líder de un movimiento juvenil en esas áreas rurales que por ser rurales son muy conservadoras y no estaban muy abiertas a las iniciativas gubernamentales pero entonces era bueno no es que lo diga el gobierno sino que es que lo dice Nuria y si Nuria dice que esto se va a hacer pues esto acabará haciéndose y de alguna forma mi compromiso con la comunidad era bastante grande por diferentes cosas en parte por orgullo personal y ocasionaba que yo llevara una vida extremadamente desordenada quizás las cosas que a mí me abrían los ojos o al final te preocupaban yo me acuerdo de encontrarme a mis padres una noche un viernes a las tres de la mañana esperándome y dije ¿y qué hacéis levantados a las tres de la mañana? y me dijeron bueno nosotros sabíamos que ibas a llegar esta noche y no teníamos muy claro a qué hora ibas a salir mañana y tenían razón porque yo llegaba a las tres de la mañana pero a las ocho de la mañana tenía compromisos con el gobierno entonces durante unos años quizás desde que tenía 22 años hasta los 27 o algo así mi vida personal estuvo totalmente hipotecada por mis relaciones con el movimiento juvenil y por los compromisos con el gobierno y con todas esas comunidades que acababan siendo las mismas hasta el punto que mi madre cuando le dije que me iba a estudiar a Estados Unidos se alegró que dijo al menos no vas a estar conduciendo, manejando coches por esas carreteras peligrosas hasta ahora es muy tarde de la noche y ahora me he perdido, no sé por qué te contaba esas cosas no, no, me parece, sí, nos interesaba saber esa trayectoria personal y profesional y tal vez, y cómo llegaste a Estados Unidos y por qué esa elección y cómo fue esa experiencia bueno, y por eso te decía que en realidad al jefe del proyecto era muy difícil encontrar a otra persona que tuviera una credibilidad dentro de esas áreas rurales por tanto el hecho de que apostara por mí, me ayudase a hacer las solicitudes de trabajo de admisión a la universidad y todas estas cosas a mí, yo me sentí siempre eternamente agradecida y él se había formado en la Universidad de Texas que en un momento cuando se creó en los 70s y los 80s el decano que la creó, la creó como universidad un lugar en donde uno va a aprender por el gusto de aprender y donde la estructura estaba muy desestructurada en realidad era una escuela fabulosa para gente que sabía dónde quería llegar porque no había, había unas cuantas materias fijas claro, todo el mundo tiene que estudiar epidemiología y estadística pero uno se creaba el programa en base a tus propias necesidades y creo que eso otras universidades no me lo hubieran permitido hacer luego se dio la circunstancia de que había también un sociólogo español que estaba en Texas, no en el mismo Houston, pero estaba en Austin y yo tuve la oportunidad de conocerlo y de trabajar bastante con él y eso fue lo que me abrió todas las puertas a América Latina cuando yo fui a Estados Unidos la idea de trabajar en América Latina ni se me pasaba por la cabeza mi idea era volver a España e ir a trabajar ¿Volver en cuánto tiempo? En un tiempo muy corto La idea era estar en Estados Unidos el mínimo tiempo posible yo en realidad me fui con una maleta más pequeña que la que utilizo cuando me voy durante 15 días a algún sitio y dije, esta va a ser zona de castigo tú vas a estar estudiando durante un año intensamente y te vas a volver a España y lo que pasó fue que al cabo de 6 meses de estar en España en Estados Unidos perdón, sí, en Estados Unidos, en Houston me acordé de gente que, de algunos mexicanos que habían ido a conocer el programa de salud que yo había coordinado en esas áreas rurales y esos me habían dicho de una forma muy inocente a ti te convendría ver lo que nosotros hacemos en el Estado de México y cuando me lo dijeron yo pensé años luz esto, cruzar el Atlántico a mí estas oportunidades no aparecen de un día al día siguiente pero la primera Navidad que estaba en Estados Unidos me puse en contacto con ellos y les dije que me interesaría ir a conocer sus programas entonces Sara Johnson y Víctor Peña me pusieron en contacto con David Warner el que escribió todos esos libros de donde no hay doctor y con la red de medicina social de México entonces yo me fui a Toluca en Toluca conocí como trabajaban los programas de atención primaria y la participación de trabajadores comunitarios de la salud y de allí me marché al proyecto Pia Chala que está en la Sierra de México donde David Warner escribió todos esos libros sobre atención primaria y de allí me volví a la Ciudad de México y conocí el programa de medicina social y eso me enfrentó bastante de cara a cara con la formación que estaba recibiendo en Houston y decía ¿y qué hago yo estudiando estadística y epidemiología? me interesan más esas cosas de salud comunitaria y empecé a pensar en la posibilidad de terminar los cursos de maestría en Houston pero irme a hacer la tesis a México pero ese era un paso importante pues antes de tomar esta decisión voy a ir a hablar con Antonio Ugalde del que me habían hablado en España que estaba en la Universidad de Texas en Austin, en Sociología ¿Hasta entonces no conocí a Antonio personalmente? no, entonces como en febrero de ese año fui a conocerlo a Austin y le pregunté si él conocía el programa de medicina social si pensaba que valía la pena que me trasladara a México él en ese momento no lo conocía el programa era relativamente nuevo y me dijo que ese verano se iba a llevar a un grupo de estudiantes a República Dominicana un grupo interdisciplinar y que quizás a mí me interesaría tener esa experiencia al mismo tiempo el que era mi tutor en Houston me dijo que yo no era un estudiante de maestría sino que era un estudiante de doctorado y que por qué no me pasaba directamente al programa de doctorado y lo hice me solicité la admisión al programa de doctorado y en junio me fui con Antonio Ugalde a esa experiencia de República Dominicana que en principio tenía que ser de seis semanas pero yo me quedé seis meses básicamente hasta que se me acabó ¿Qué año? El verano del año 84 fui en junio y no volví hasta enero reincorporé en enero a la universidad y al principio tuve una experiencia muy bonita de observación del comportamiento de un médico en un área rural y me empezaron a interesar los temas de comunicación médico-paciente y de adherencia al tratamiento y comprensión del tratamiento médico después de ahí me fui a un hospital y ahí hice un análisis de la calidad de atención a nivel hospitalario y empiezas a contrastar los temas de productividad cuántas horas se está trabajando en el sector público los problemas que se generan cuando hay doble empleo sector público-sector privado y luego pasé a trabajar a nivel del ministerio desarrollando un plan de atención rural para el país al lado del que era el coordinador de los programas de salud rural o sea, de repente se me abrieron como estudiante una cantidad de posibilidades de hacer trabajo de campo bastante importantes a un nivel bastante alto que yo pensaba que no podía desperdiciar y no lo desperdicie me quedé seis meses y luego volví en enero y me reincorporé a los cursos creo que mi segunda salida fue cuando también invitaron a Antonio Ugalde a hacer un estudio del sector salud en Costa Rica para el Banco Mundial a través de una consultora que manejaba Jorge Sanguinetti entonces Antonio les dijo bueno, aquí para hacer un análisis de la atención primaria lo que tienen que hacer es encontrarse un estudiante de doctorado que no les cobre mucho en realidad el arreglo era que ellos me iban a mantener mientras yo hacía el trabajo de campo pero me pagaban lo mismo que costaba el vivir en un hotel entonces yo en lugar de contratar una habitación de hotel me fui a vivir con una familia en un barrio semi marginado de desamparados en San José, Costa Rica y desde esa vivencia pues uno aprende a hacer trabajo etnográfico puedes contrastar mucho lo que te dice el que es el gestor del sistema de salud o el personal del ministerio de salud con lo que tú ves en tu casa además era la casa de una curandera entonces había mucha gente que iba a pedirle consejos recomendaciones médicas entonces esa fue también una experiencia bastante interesante yo tenía muchísimas ganas de aprender era muy consciente de que en realidad estaba en una posición muy privilegiada porque una cosa es que uno tenga posibilidades de hacer trabajo de campo en El Salvador donde hay posiciones y poca gente que quisiera ir en esa época por la guerra y todas estas cosas pero Costa Rica si uno quiere aprender atención primaria durante esos años era un lugar realmente de privilegio donde puedes vivir relativamente bien pero a la vez todavía había muchos problemas sociales y mucho de donde aprender entonces yo era de las que me iba a las 4 de la mañana al centro de salud para ver cómo la gente hacía cola entonces le podía ir a decir al presidente de la caja Costa Rica en Sede Seguro Social que lo que decía de que se daban citas pues hasta cierto punto funcionaba pero mucho no y esa fue otra experiencia interesante y también pasó lo mismo que fue un contrato en principio corto no recuerdo cuánto tiempo era pero me acabé quedando todo un año en Costa Rica en diferentes proyectos y haciendo mucha parte del análisis que se tenía que hacer bajo la dirección de Antonio Ugalde y de Jorge Sanguinetti que yo creo que era lo que a mí me daba mucha seguridad yo sentía que como estudiante yo podía explorar preguntas que a mí me interesaran y que creyera que eran importantes para solucionar los problemas pero yo al final no tomaba ninguna responsabilidad yo le daba los datos a Antonio y se los daba a Jorge Sanguinetti y ellos o conjuntamente escribíamos los informes sociales pero los que se tenían que comprar la batalla o sea con el Banco Mundial o con el director de la caja que en ese momento era Guido Miranda eran los otros entonces yo aprendía observando eso a mí me abrió muchas puertas hacia las agencias internacionales pues porque ese era un proyecto del Banco Mundial y recuerdo que ahí conocí a gente que estaba trabajando ya en el banco con los que después ha seguido Irene Gilson y su marido con los que después seguimos una amistad y con los que cuando yo estaba trabajando en otros sitios ya no era solo Antonio el que me invitaba sino que también recibía invitación por parte de ellos para ir y hacer trabajo de campo y solucionar algún problema o sea que siendo estudiante yo siempre se lo digo a los míos que aprovechen mucho el periodo que te dan las universidades porque te permiten crecer un montón yo creo que después cuando he tenido que hacer investigación pero ya he estado en la universidad o he estado trabajando para alguna agencia nunca he tenido los mismos grados de libertad tienes unas fechas en las que tienes que entregar ciertos informes ciertas imposiciones por deseos que tienen los jefes yo mientras trabajé tanto en República Dominicana como en Costa Rica no tuve ninguna de estas restricciones y me permitió explorar mucho y aprender mucho y otra gente me protegía de los errores y algunas veces cometí errores y también aprendí a base de golpes pero fue un espacio muy privilegiado que yo veo muy pocos estudiantes que hoy en día tomen ventaja de esas oportunidades de trabajo ¿esas experiencias implicaron en alguna medida creo interpretar rupturas con la formación de grado que habías tenido o no? sí y no por eso te decía que yo tuve la gran suerte de haber escogido la Universidad de Texas en un momento en que tenían un plan de estudios extremadamente flexible que se ajustaba a las necesidades de cada uno de los estudiantes ¿y con la formación en España como médica? bueno, eso se quedó bastante en el tintero ¿entras el tiempo? sí realmente yo no toqué nunca a ningún paciente mientras estuve haciendo todo este trabajo se me sigue interesando y me gusta el poder llegar a diagnosticar o como a cualquiera que ha recibido esa formación pero yo llevo muchos años en hacer atención individualizada aparte de que uno puede recomendarle al vecino o puedes ir a una clínica de atención primaria y puedes hacer algo de educación siempre yo creo que hay cosas que yo creo que el que trabaja en salud pública tiene que entender y eso cuesta en un principio cuando uno trabaja en atención personalizada hay un sistema de retroalimentación gratificante o negativo que es inmediato o sea, tú al final del día sabes qué vidas has tocado en cuáles has tenido un impacto positivo y cuáles quizás no han sido tan satisfactorias en el campo de la salud pública uno tiene que ser mucho más paciente y hay mucho trabajo de despacho que no da la sensación de que está perdiendo el tiempo o que está recopilando información pero que eso no aporta ninguna satisfacción pero cuando la tienes éxito en alguna de esas cosas el impacto es mucho mayor y quizás ahí también tuvimos suerte porque en el caso de Costa Rica hubo una situación de éxito casi inmediato en las investigaciones que se hicieron en República Dominicana también pero de esas yo no me enteré tanto a posteriori me enteré de que algunos de los estudios de productividad que hice en un hospital de la provincia de San Pedro de Macorís representaron cambios de personal muy bruscos y cambios de políticas de personal dentro del ministerio pero yo eso emocionalmente no lo recuerdo en el caso de Costa Rica sí, en Costa Rica quizás lo más bonito de esa época era que había muchos planes pilotos de atención primaria y una de las cosas que hicimos fue comparar sistemas de capitación con la del hospital sin paredes con los del sistema de atención en el área de Nicoya que era un intento de replicar el hospital sin paredes pero sin los mismos grados de libertad que tenía el director del hospital sin paredes en la región de San Ramón entonces el gobierno había el gobierno de Gaviria en esa época Gaviria tenía unos vínculos bastante interesantes con el gobierno británico y había decidido implantar un sistema de capitación para el pago de la atención primaria en Costa Rica pero en lugar de extenderlo a todo el país lo hicieron únicamente en Barba de Heredia entonces hicimos una evaluación de ese plan piloto y ahí resultó que el costo era mucho más elevado que no se había replicado con los mismos valores que habían en Barba de Heredia en Inglaterra que además el sistema de pagos iba muy dirigido al médico no se dirigía al equipo de salud total que acababa siendo mucho más caro y desde la perspectiva del usuario funcionaba de la misma forma que un sistema más clásico de la caja y con eso conseguimos con esa evaluación se consiguió que separara la extensión del programa a todo el país y eso fue inmediato o sea Gaviria dio marcha atrás a esos proyectos y empezaron a experimentar con cooperativas de salud y con otros planes de atención primaria pero esa repercusión fue muy clara y muy inmediata entonces uno se daba cuenta de cómo investigación bien hecha afectaba las políticas de salud del país eso era muy gratificante y sentías pues que sí que trabajar en salud pública valía la pena si no tenía las conexiones adecuadas y el consenso adecuado pero claro esa satisfacción pues te puedo hablar de una, dos o tres al cabo de un año no era lo mismo que la atención diaria con los pacientes entonces es una cosa que hay que decir yo se lo digo mucho a mis estudiantes médicos les digo la gran diferencia que tenéis es que si te dedicas a la salud pública esa relación gratificante no la vas a tener todos los días y a veces uno se siente un poco por eso me reía al entrar aquí y ver al Don Quijote porque te sientes como Don Quijote luchando contra poderes económicos y poderes de prestigio que van a veces en contra del interés de la salud a nivel comunitario y eso sí a veces uno se cansa de ser Don Quijote y dices me gustaría ser Sancho Pánzara es una vez que me reencarne ¿no? Hablaste de un modo muy claro de tus influencias o personas que algunos amigos otros colegas otros jefes como vos me dijiste que fueron una influencia importante para vos desde ese momento de tanto cambio y de conocer Latinoamérica o esos primeros contactos con Latinoamérica o de la estadía en Texas ¿hubo lecturas que te hayan marcado fuertemente que vos digas estos referentes teóricos fueron muy importantes para que yo cambie mi óptica? yo creo que yo soy muy pragmática nací el día de Santo Tomás y todo eso sigue siendo una gran parte de mi existencia yo creo que para mí lo más importante fue la experiencia de campo eso son cosas que las lees en los libros pero que nunca tienen la misma carga emocional que cuando lo ves y yo todavía me imagino a muchas de las mujeres a las que les di seguimiento cuando empecé a hacer trabajo de campo en República Dominicana en la comunicación médico-paciente pues a veces tú veías que los pacientes caminaban tres horas para llegar a la clínica o para hacer una pregunta que quizás ahora en estos momentos se puede solucionar por teléfono o que es mucho más fácil y yo creo que si yo no me hubiera caminado esas tres horas de ida y vuelta simplemente para preguntarle a la doña si había entendido lo que le había dicho al médico no me hubiera hecho cargo de lo que significa el tener un acceso deficiente a los servicios de salud y lo entendí porque dabas porque yo intentaba hacer lo mismo o porque o yo que sé o que negociabas salarios a la hora de me acuerdo ahora de cuando hacíamos trabajo de campo en Costa Rica y uno intentaba bajar lo que le pagabas al encuestador pues porque tienes límites de presupuesto y todas estas cosas pero luego el encuestador te dice ¿quieres venir a pasar este fin de semana conmigo? y dices perfecto me voy contigo a ver el área rural y te das cuenta que este investigador está viviendo en una casa es un enfermero y está viviendo en una casa donde no hay piso sino nada más tierra el concepto de que hay cierta explotación y que los médicos vivimos muy bien con salarios muy superiores a los que tiene un enfermero lo vives muchísimo más las historias de violencia doméstica que te pueden contar en ese contexto tienen otra otra resonancia yo diría que yo he aprendido mucho más de caminar en los zapatos de los promotores de salud de los trabajadores de campo de ir a las casas y ver cómo mantienen el agua las dificultades que tienen para poderse lavar las manos y en cambio la facilidad con lo que a veces en la misma República Dominicana el médico que hablaba de higiene les decía a las mujeres que tenían que utilizar desodorante cuando el problema era básico no tenían agua en la casa cuando tenían agua la guardaban en recipientes que no estaban tapados y por tanto se contaminaban muy fácilmente yo creo que esas cosas eran las que me llevaban a ver el contraste entre lo que uno aprende en la universidad las prácticas que les decimos a la gente que tienen que adoptar desde nuestra posición un poco burocrática y luego cómo en realidad esa gente las puede llevar a cabo y si las puede llevar a cabo o no y eso yo lo digo ahora en República Dominicana pero en Texas en el paso donde yo estoy en las clínicas para población indigente y población que no tiene seguro pues también te das la cuenta de lo mismo yo estaba ahí en teoría intentando hacer educación nutricional a mujeres diabéticas y al final lo que hice es hacer reuniones de grupo porque entre ellas sabían muchas más cosas de las que yo sabía y me di cuenta que lo más importante era que las que ya habían solucionado su problema de integrar el ejercicio dentro de la vida día a día se lo explicaran a la otra que también estaba ahí con el mismo problema o que se intercambiaran recetas entre ellas o formas de comer que porque ahí había un problema bastante importante nosotros decimos tienes que ser ordenadas las comidas y eso en el desayuno al mediodía comer entre horas pero esta gente sale de su casa a las 7 de la mañana y no llega hasta las 4 de la tarde y a veces las condiciones de trabajo no les permiten tener un descanso para comer contenedor y cuchillo entonces ¿qué cosas pueden prepararse y se pueden llevar en esos trabajos? yo estuve buscando si alguien en el gobierno federal o el gobierno del estado había preparado algún tipo de manual de recetas y no encontré nada pero esas mujeres si se habían solucionado algunos problemas y entre ellas se los encontraban soluciones en común que es tan mala adaptación y la necesidad de escuchar al paciente de ver cómo ellos mismos a veces pueden solucionar sus problemas de una forma creativa yo creo que es una característica que hay que tener a todos los niveles de nivel de desarrollo socioeconómico porque siempre hay y el estar en esta relación digamos entre un vínculo muy estrecho con las personas con las personas que vivían en esas comunidades y por otro lado con un vínculo con instancias de gestión de gobierno del sistema de salud ¿se generaban conflictos tensiones disputas en las que has tenido que participar o situaciones de mucha contradicción o conflicto? Bueno en los trabajos que hice en República Dominicana y en Costa Rica a veces al que era ministro de salud le costaba entender las cosas que decíamos y se ponían un poco a veces a la defensiva pero cuando les presentabas los hechos cambiaban y cuando ya iban de visita a un centro de salud pues se daban cuenta en realidad en República Dominicana eso sucedió cuando el ministro se le habían planteado muchos de los problemas y al final el ministro de salud un día fue a ver un centro de salud rural con Sabin y se dio cuenta que el médico no estaba que la comunidad se había ido y nos validó lo que nosotros habíamos estado diciendo pero de entrada al que está en un programa de salud generalmente tienden a ser más positivos de lo que toca en Texas yo quizás no he sido tan valiente cuando iba a estas clínicas el enfado me lo llevaba yo yo hubo un momento en que dejé de ir a esas clínicas porque en lugar de salir un poco gratificada por el trabajo salía muy enfadada con el sistema de salud público que teníamos y empecé a escribir cartas al director del hospital o hablar con los médicos al hablar con el médico del hospital ahora lo que he hecho es que en lugar de utilizar el sistema de salud privado utilizo el sistema de salud público y entonces eso me da armas para hablar dentro de la clase pero también fuera con los tomadores de decisiones y a veces tengo que decir que acabo utilizando el sector privado porque el sector público está hecho para no funcionar dentro del entorno estadounidense y se prioriza mucho en la universidad que es la que da servicios al sector a las zonas más marginadas pero también a gente con seguros privados se prioriza mucho la educación y a expensas de la calidad de atención yo realmente no sé cuál es la calidad de educación que dan porque no se potencia el seguimiento al paciente de alguna forma pero los médicos son muy buenos cuando consigues accederlos pero como las dificultades de acceso son bastante impresionantes pues yo creo que tampoco cumplen con su misión educativa de forma adecuada en el contexto en que yo lo he vivido dentro de los Estados Unidos pero quizás porque me siento todavía como extranjera y porque yo nunca he querido participar de forma activa dentro del diseño del sistema de salud americano me parece extremadamente complicado con muchos grupos de interés y siento que lo único que hay que aprender son acciones negativas lo que no hay que hacer en otro sitio yo de América de Costa Rica me he llevado muchas ideas y de cosas que se pueden implementar en lugares que tengan ganas de responder a las necesidades de salud de la población del sistema de salud americano no puedo decir lo mismo quizás porque yo también el que conozco mejor es el sistema de Texas y el sistema de Texas está muy a favor de la prestación privada y no tanto de la prestación pública quizás en otros estados en Oregon por ejemplo han tenido algunas intervenciones dentro del sector público que quizás son interesantes pero no las he estudiado en profundidad no me considero experta ni en términos de análisis ni en términos de poder aportar soluciones lo único que he hecho ha sido utilizar cierta casuística para decir aquí tenéis problemas importantes y serios por ejemplo el programa de atención de Medicaid a la población pobre ahora no siempre pero ahora cubre el tratamiento oncológico pero no cubre los tratamientos de infecciones oportunistas entonces tú te encuentras que a las que si una mujer como yo lo he visto tiene un cáncer uterino le dan la quimioterapia para el cáncer pero si desarrolla una infección ese tratamiento no se lo dan entonces tiene que depender de las clínicas de beneficencia para población indigente obviamente esto es un crimen no es aceptable desde ningún código ético esas cosas si las puedes denunciar o cuando cambiaron los criterios de selección para pacientes de Medicare yo he visto pacientes con cáncer de próstata que recibieron tres tratamientos y al tercero le dijeron lo sentimos pero el gobierno ya no nos va a pagar por ese tratamiento entonces o usted nos paga dos mil quinientos dólares o no le damos el tratamiento y se interrumpió el tratamiento del cáncer prostático porque el paciente no tiene los dos mil quinientos dólares esto te rompe el alma cuando lo ves donde cabe y a quien acudes el problema yo creo que en un sistema totalmente mercantilizado como el de Estados Unidos es que no hay un responsable no hay un ombudsman no hay nadie que pueda a quien denunciar esos casos yo quizás tenía la posibilidad de escribir al director médico del hospital porque lo conozco y porque sé escribir pero ese paciente no tiene a quien acudir ni nadie hace de vocero de esas cosas y todos estos años que seguís trabajando en la Universidad de Texas ¿seguiste vinculada con Latinoamérica? sí totalmente o sea yo en realidad yo me gradué de la universidad fui a trabajar en la Universidad de Arizona no me gustó y después estuve dando vueltas por el mundo trabajando con diferentes agencias internacionales después acabé en el Banco Mundial y cuando me contrataron en la Universidad de Texas ellos sabían que mi interés era trabajar y seguir trabajando en América Latina y por eso la ubicación en el paso para mí era muy útil porque me permitía seguir observando todo lo que sucedía en México pero a la vez tener una base institucional fuerte con acceso a buenas bibliotecas y espacio para reflexionar ese vínculo con América Latina se potenció durante unos años ahora llevamos unos cuantos años de gobiernos muy texocéntricos diría yo y en los últimos años estoy teniendo muchas dificultades republicano republicano sí pero el gobierno republicano aún con Bush seguía teniendo interés en trabajar internacionalmente con el último gobernador con Perry eso no es así y concretamente dentro de mi universidad aunque yo coordino la concentración en salud global pues no tenemos financiamiento para trabajar en el extranjero no hay un peso público para poder hacer nada y últimamente incluso me limitaron el que yo trabajara en América Latina en mis tiempos libres y dijeron que tenía que dedicarme más a trabajar dentro del estado de Texas y haciendo cosas locales eso me está costando bastante no hay cosas que no se pueden hacer siempre las has hecho o siempre las he hecho sobre todo en términos de relación entre Estados Unidos y México pues porque si vives dentro de una comunidad y te das cuenta de que hay ciertos fallos uno los estudia y los quiere solucionar ¿no? pero realmente a mí me cuesta muchísimo cambiar una concentración de América Latina a Texas simplemente porque es que los años de aprendizaje para poderme poner a un nivel en el que puedo aportar para hacer cambios válidos dentro del sistema es una inversión de tiempo yo creo que no lo amerita y que a mí sigue sin interesarme mucho entonces estoy intentando nadar entre dos aguas sigo haciendo trabajo en América Latina pero ahí hay otro otro componente y es que en las universidades americanas nosotros tenemos que cubrir parte de nuestro tiempo con contratos externos a la universidad o sea yo tengo que aportar un mínimo de financiamiento en mi universidad eso es nuevo se tenía como ideal pero nunca era una exigencia ahora sí es una exigencia desde hace tres o cuatro años yo tengo que conseguir un 20% de mi financiamiento en contratos en becas en cosas de ese estilo eso que es fácil para los que trabajan en ciencias del comportamiento porque hay mucho financiamiento de los institutos nacionales de salud para aprobar intervenciones en salud pública dentro del campo del análisis de políticas no hay dinero y sobre todo si uno trabaja en políticas farmacéuticas la industria farmacéutica si no está dispuesta a pagar lo que quieras siempre y cuando respondas a su agenda pero eso no es lo que a mí me llame más la atención entonces en mi campo ha sido muy difícil conseguir financiamiento externo hasta que al final conseguimos formar una fundación en España que sí está canalizando pues ese financiamiento hacia el 20% de mi salario que de alguna forma sale de mi propio salario y del salario de otros simpatizantes y también de la fundación que montó Antonio Ugalde y con eso en el contrato entre salud y fármacos y la universidad hemos puesto una cláusula que dice que tengo que trabajar en América Latina en temas relacionados con políticas farmacéuticas y de sistemas de salud y eso es lo que me permite seguir el vínculo latinoamericano cubrir con lo que la universidad me solicita de cubrir un 20% de mi salario y ahí nos estamos moviendo y además de las experiencias aquellas con República Dominicana y con Costa Rica ¿con qué otros países latinoamericanos te has vinculado o se han vinculado con Antonio o con el grupo de Texas? bueno el otro lugar en el que trabajé como estudiante fue México en un estudio de comunidad en Tlaxcala en el que en principio yo iba nada más para desarrollar un instrumento una encuesta de seguimiento del tratamiento médico pero entonces me di cuenta que podía manejar el trabajo de campo de una escuela de un estudio de necesidades de salud y estudios de demanda y compararlo todo conjuntamente y me quedé a trabajar ahí cuatro o cinco meses después cuando empecé a trabajar con agencias internacionales trabajé mucho en Colombia y también para el gobierno de Colombia cuando estuve en el Banco Mundial trabajé mucho en Bolivia en Gallana en Perú y en Honduras yo creo que en cuanto al trabajo de campo eso es donde más he trabajado el resto de países han sido más bien a través de contactos de supervisiones de tesis de leer de querer investigar pero así el trabajo de campo de haber pateado las calles los barrios y todo eso no lo he hecho en ningún otro país ¿y con el movimiento sanitario brasileño has tenido vínculos? los vínculos con Brasil han sido más que nada a través de la bioética hace unos cuantos años decidimos bueno hicimos una encuesta para ver a dónde estaban los problemas éticos alrededor del uso de medicamentos de fármacos y allí había dos bloques importantes uno era los ensayos clínicos el otro era la parte de promoción de medicamentos y como estaba Acción Internacional para la Salud trabajando mucho en lo que es promoción nosotros decidimos optar por estudiar lo que sucedía en ensayos clínicos y de ahí me vinculé bastante con la red bioética que está ubicada en Uruguay donde hay líderes importantes en Brasil y también con todo el movimiento de bioética de la Universidad de Brasilia hicimos algún estudio de campo sobre el papel de las CROS en la calidad de los datos que se recopilan durante los ensayos clínicos pero realmente Brasil lo conozco poco y me da mucha pena porque es la mitad de América Latina pero y yo digo además lo conozco poco porque leo sobre Brasil pero como no tengo la experiencia de haber pateado las calles y no lo acabo de sentir emocionalmente que yo para mi forma de actuar yo tengo que sentir las cosas en mis venas y entonces respondo a ellas pero Brasil lo conozco poco y eso Has nombrado en tu relato tu trabajo vinculado a organismos internacionales el Banco Mundial ¿Cómo fue esa experiencia esa relación con los organismos internacionales? esa fe un fruto de mi ignorancia yo cuando decidí y aposté por trabajar en el Banco Mundial realmente no había leído sobre el Banco Mundial en realidad Antonio Ugalde me dijo no vas a durar lo mejor que podías hacer es ir y tomar nota es una de las veces en las que no le hice caso a Antonio y yo me creí más que en lugar de ser que era una agencia de desarrollo lo del Banco lo veía aparte para mí era una agencia de desarrollo y entonces cuando uno entra en el Banco Mundial como médico que no hay muchos la mayoría es gente con bien formación empresarial o economistas médicos éramos muy pocos pues generalmente entras a trabajar dentro del área social y te pueden asignar a manejar programas de salud de educación de desarrollo social a mí me he asignado a trabajar en Guayana en proyectos de salud y de desarrollo social en fondos de inversión social y ahí fue quizás el primer choque es decir pues yo tengo mucha experiencia de campo pues soy un montón de atención primaria y aquí no estoy haciendo nada de atención primaria estaba haciendo programas de nutrición de lo que no sabía nada programas de distribución de agua de lo que tampoco sabía nada y no tenía que fiar del consultor de turno que en ese momento era un canadiense y quizás los choques más importantes eran el seguimiento que se le daba a los proyectos por ejemplo en Colombia yo había estado trabajando en la implementación de la ley 10 que era la ley de desentendimiento centralización y municipalización de la salud y cuando aún no habíamos visto los frutos de esa municipalización y todavía estaba a medio cocinar el Banco Mundial saca el informe de invertir en salud Juan Luis Londoño era en ese momento tenía cargos importantes dentro del Ministerio de Planificación y luego dentro del Ministerio de Salud y decide que quiere implementar la reforma del Banco Mundial en Colombia y lo primero que uno empieza a ver es que se han estado gastando una cantidad de millones bastante importantes en fortalecer la administración municipal y de repente todo eso que se había creado se desmonta para crear un sistema totalmente nuevo con nuevos actores que no tiene nada que ver con lo que se había hecho antes y a poco sentido común que uno tenga pues generalmente las políticas van siguiendo igual como a nivel personal uno intenta utilizar las fortalezas y lo que has aprendido en el pasado y vas construyendo sobre esto en el sistema de salud es lo mismo partes de una historia y vas construyendo sobre esta historia y fortaleciendo los puntos más fuertes y corrigiendo los más débiles pero yo no veía congruencia entre las dos cosas y empiezas a ver pues que hay unos intereses creados que no responden a la realidad del país sino que responden quizás a prioridades que han establecido pues algún grupo de pensantes que puede ser un grupo internacional y que puede estar apoyado por universidades de cierto prestigio y allí es donde yo entré con mucho nivel de contradicción ya no era solo el que te pusieran a trabajar en proyectos de los que uno no sabía nada y que tenía que improvisar y depender de otros sino que como políticas de banco no había una coherencia a lo largo de los años y después había me pasó lo mismo que estábamos viendo en Colombia pues estaba sucediendo en Bolivia en Bolivia también habíamos tenido un plan de atención primaria y luego de repente el gobierno el Banco Mundial quiere implementar implementar una reforma en donde se va va a depender de contratos entre el sector público y el sector privado y yo había hecho evaluaciones del sector salud bastante bastante profundidad y también habíamos hecho auditorías de manejo financiero y de y de cómo se habían utilizado los recursos del proyecto y en realidad cosas que generalmente no se hacen pues nosotros hicimos una auditoría de compras porque pero eso salió un poco por casualidad hicimos una auditoría de compras porque gente que estaba en la unidad del proyecto me había dicho fíjate que aquí hay cosas que son muy baratas y se están pagando muy caras a través del crédito entonces contraté a un boliviano para que hiciera ese análisis que ni siquiera lo escogí yo lo escogió la misma gente del proyecto entonces nos dimos cuenta de que en un periodo en que no había gran movimiento de dinero se habían utilizado como unos 100.000 dólares en cosas que no estaban incluidas dentro del proyecto con eso no quiero decir que nadie hubiera robado pero que de repente pues las unidades dentales no estaban en los centros de atención primaria sino que estaban en un hospital cuando el proyecto estaba para fortalecer la atención primaria o se habían comprado vehículos al doble de precio de lo que correspondía en Bolivia entonces dices bueno y en este contexto los contratos público-privados cómo van a funcionar si no hay un sistema legal que funcione yo elevé esa evaluación del sistema de compras pasó al Ministerio de Salud pasó al Banco Mundial y nadie le hizo absolutamente ningún caso en realidad dentro del Banco Mundial me dijeron Nuria ¿y por qué te preocupas de la corrupción? nosotros le prestamos al gobierno si el gobierno lo quiere utilizar en otras cosas está en perfecta libertad entonces para qué estoy yo evaluando el proyecto ya no evalúo si el gobierno puede hacer lo que quiera con ese dinero pues que lo haga pero no me pongas en una situación en la que yo tengo que exigir cierta responsabilidad de las unidades de manejo y luego a un nivel más amplio se es laxo ahí había una una contradicción de entrada y decidí que yo no podía seguir trabajando con la gente y exigiendo de la unidad de implementación de proyectos y no tenía un apoyo tampoco dentro del Banco Mundial y hasta entonces yo me sentí relativamente cómoda porque al principio uno lo que hace es supervisar los proyectos que ya están aprobados entonces lo que yo veía como mi rol era hacer que el país invirtiera esos recursos que ya estaban comprometidos de la mejor forma posible de la forma que pudiera repercutir mejor a nivel comunitario pero yo no tenía en ningún momento tuve la responsabilidad por otorgar un préstamo a ningún país a medida que uno va avanzando dentro del Banco llega un momento en que tienes que gestionar proyectos y dar préstamos en realidad las promociones dentro del Banco están no solo basadas en los préstamos que consigues negociar con los países sino en el monto del préstamo por lo cual la gente que lleva más tiempo en el banco también va a estar trabajando en los países mayores o con mayor capacidad de endeudamiento o sea la gente prefería trabajar en Brasil o en Argentina porque los préstamos a este país son mucho más grandes por tanto las posibilidades de avanzar dentro del banco son bastante mayores que si estás trabajando en Jamaica o en Guyana o en algún otro país cuando yo me encontré con esa realidad que iban a querer que trabajasen el diseño de la reforma de salud de Bolivia dije aquí de patitas a la calle porque no quería verme enfrentada con tener que dar un préstamo para promover un modelo de prestación de servicios de salud en el que yo no creía y no sabía articular en ese momento por qué no creía yo lo único que te podía decir era yo sé intuitivamente que esto no va a funcionar ¿por qué no va a funcionar? no era capaz de decirte pues por qué no responde a los valores del gremio médico o por qué la gente no está capacitada podía ver el problema de la falta de un sistema legal pero yo cuando dejé el Banco Mundial dije yo necesito un espacio para poder digerir todo lo que yo he vivido y reflexionar sobre eso entonces mis primeros trabajos al salir del banco y vincularme a la Universidad de Texas en parte yo decidí quedarme dentro de Estados Unidos para poder tener acceso a bibliotecas una opción era haberme ido a trabajar y hacer trabajo de campo en Bolivia o cualquier otro así que también me atraía pero yo decía yo quiero leer yo quiero digerir yo quiero poder escribir y mis primeros trabajos fueron de críticas a la reforma neoliberal que durante esos años se había estado promoviendo dentro del banco y que yo había tenido la oportunidad pues de conocer a los actores que habían trabajado en eso y ahí fue donde ronquí y quizás yo creo que nadie se lo esperaba porque dentro del banco yo tenía un perfil bastante bajo y mucho de trabajar en supervisión y ese trabajo sí se reconocía pero no era de las personas que aportase ideas de cambio dentro del banco me sentía como que no tenía total libertad para hablar abiertamente de lo que yo creía que era el camino a seguir y tenía la capacidad para articular mis argumentos de una forma coherente no tenía el espacio de reflexión que necesitaba y el poder hablar con otra gente encontraste que en la universidad de Texas digamos ese espacio lo tuviste pudiste pudieron digamos apostar a consolidarse en esa institución a formar discípulos quizás no fue tanto la universidad me dio el espacio quien más me ayudó fue el poder volver a trabajar otra vez con Antonio Udate quien me ayudó mucho a sistematizar ideas y luego el acceso a la bibliografía me hizo un hartón de leer leí lo que no había leído durante todos los años que había estado en el banco y entonces te das cuenta de que hay mucha gente que ya ha descubierto esas incoherencias y que hayan críticas al banco y que y cosas muy absurdas que yo que yo no me fijé yo antes de ir al banco mundial si hubiese sido una persona más inteligente quizás hubiera tenido que ver quién es el comité de dirección del banco quién es la persona que está dirigiendo los bancos quién nombra a esa persona ahora quizás si vaya a trabajar a otro sitio antes averiguar un poco más cuál es la cultura organizacional cómo eso se manifiesta en los comités de dirección cuáles son los incentivos yo no sabía nada de todo esto yo iba pues un poco así como como Don Quijote que dice yo vengo aquí y voy a poder ir a los países y ayudarlos a generar todos esos cambios y después de esa experiencia digamos fue que comenzaste o comenzaron con Antonio a producir y a publicar más publicamos mucho sobre reforma y también dio la casualidad que justo cuando salimos cuando salí en realidad ese artículo lo escribí mientras todavía estaba en el banco en los últimos meses la Universidad de Harvard organizó una reunión en Chiang Mai donde sobre medicamentos sobre uso de medicamentos entonces nos pidieron que nosotros hiciéramos una revisión bibliográfica de todas las intervenciones que se habían hecho a nivel de comunidad para mejorar el uso de medicamentos y presentamos los resultados de ese estudio en la reunión de Chiang Mai y ahí nos dimos cuenta de que había un grupo de latinoamericanos quizás 16, 18 una cosa así de diferentes países pero lo que sí estaba claro era que en todas las presentaciones que se hizo América Latina salía bastante mal en cuanto a políticas de medicamentos e intervenciones y evaluaciones que se habían hecho y las evaluaciones que se habían hecho generalmente eran de tenían deficiencias metodológicas bastante importantes entonces nos reunimos los latinoamericanos y decidimos que había que fortalecer la investigación en medicamentos en América Latina para poder estar al mismo nivel de las otras regiones entonces creamos empezamos a publicar un boletín yo en ese momento yo me incorporé a la universidad no solo como docente sino también como decana de la escuela de salud pública del campus del paso con lo cual tenía acceso a algunos recursos y me hice responsable de publicar un boletín de medicamentos que en principio tenía como objetivo el difundir entre nosotros mismos pues si Perú había hecho un estudio de cómo mejorar el uso de antibióticos en la región de chimbóticos a lo mejor ellos tenían una metodología que podía beneficiar al grupo que lo estaba haciendo en Bolivia o al que estaba en Nicaragua y a lo mejor Nicaragua tenía unas metodologías muy buenas para ver cómo educar a los médicos para que los visitadores médicos no los pudieran descubrir los engaños de los visitadores médicos la idea de ese boletín era eso pero a Antonio Ugalde que realmente para mí es el referente quizás más importante dijo mira Nuria si esto queremos que esto la gente lo lea no puede ser que solo sea un intercambio de experiencias sino que tenemos que aportar contenido entonces empezamos a traducir algunos artículos o resúmenes de artículos que se hubieran publicado en inglés pero que nosotros pensáramos que tenían metodologías robustas o mensajes interesantes para América Latina y así fue como salió el boletín fármacos lo empezamos a hacer creo que el primer número salió en febrero del 98 al principio era un boletín dos boletines anuales después los pasamos a tres cinco ahora estamos publicando pues un boletín de 200 páginas cada tres meses con diferentes secciones y ha tenido bueno empezábamos al principio le dábamos mucha importancia a los aspectos de farmacovigilancia porque lo que nosotros queríamos evitar era el mal uso de medicamentos y sobre todo el que medicamentos que se habían retirado del mercado en Europa y Estados Unidos no acabasen utilizándose en América Latina y después fueron surgiendo más boletines de farmacovigilancia con lo cual nosotros hemos ido disminuyendo el énfasis en farmacovigilancia y sí quizás acrecentándolo en ética ahora hemos hace dos años añadimos toda una sección sobre ensayos clínicos ahora tenemos seis secciones una es primero una editorial luego una sección de advierten que es todo temas de farmacovigilancia el segundo tema es ética y derecho que tiene que ver con el comportamiento de la industria farmacéutica con litigios con publicidad de medicamentos otro que es economía y acceso temas de acceso y de precios otra sección de ensayos clínicos otra que es sobre políticas de medicamentos y regulación y agencias reguladoras y otra que son recomendaciones para prescriptores farmacéuticos agencias de distribución de medicamentos y usuarios y el usuario final es mucha información y siempre pedimos y queremos que haya mucha participación de América Latina en realidad querríamos aumentar el número de colaboradores porque es bastante trabajo y empezamos a tener bastantes colaboradores gente que especialistas en uso de medicamentos en psiquiatría otros que se especializan más en farmacia otros que están más en farmacovigilancia también tenemos algunos artículos originales que mandamos a revisión por pares cosas así pero mucha de la labor es difundir información que está disponible en inglés y que nosotros pensamos con que cada vez hay más gente en América Latina que habla inglés a veces no lo suficiente como para captar algunas de las sutilezas de esos artículos y el público que nos lee pues va desde el ama de casa hasta el director de hospital a veces bastante amplio por último te quería preguntar Nuria para terminar cómo surgió el vínculo con Argentina y con con el instituto con la universidad de Lanús en fin pues yo creo que fue a través de publicaciones yo no he trabajado no he hecho nunca trabajo de campo en Argentina pero Hugo Spinelli se conocía muy bien con Antonio Ugalde a través creo de reuniones que había potenciado la OPS en Nicaragua y yo creo que el vínculo empezó por ahí después empezamos a venir a Argentina a través del vínculo con Salud y Fármacos en realidad la Secretaría de Producción del Boletín de Salud y Fármacos estuvo aquí en Argentina durante 6 o 7 años en La Plata y eso hacía que nosotros viniéramos con relativa frecuencia al menos una vez al año y habláramos más con Hugo y entonces empezaron a surgir sinergias hubo oportunidad pues de de publicar cosas dentro de la revista y dentro de los de los libros que también editaba Hugo y de ahí salió y quizás me dejó cosas de por el medio que hayan podido suceder el trabajo con medicamentos también nos llevó a vincularlos con Federico Tobar y a participar en algunas reuniones de salud pública en Argentina hubo un vínculo con Rosario también con Horacio nos invitó a presentar algunos de los trabajos sobre descentralización y sobre el rol de la industria farmacéutica en la prescripción de medicamentos cosas así un poco yo diría que poco planificadas yo creo que quizás lo que te he descrito en toda mi vida es que nada ha estado muy planificado hemos ido aprovechando oportunidades que han salido aquí y allá y que uno dice y eso es muchas veces lo que yo pienso también a veces como docente uno está enseñando cosas en la universidad y a veces hay estudiantes muy motivados pero hay otros que motivación no tienen mucha cuando surge alguien que te pide algo puedes venir puedes hacer esto y dices esto si vale la pena responder a alguien que está motivado y que muchas veces ha hecho pues que cosas que quizás uno piensa pues representan un esfuerzo importante y y es un desgaste físico también pero las hemos aceptado porque pensamos que responder a las necesidades de alguien que toma decisiones o de un estudiante que te viene a buscar y dice puedes ayudarme en eso tiene posibilidades de cambiar cosas ha sido ir siguiendo oportunidades más que el resultado de una planificación muy bien estructurada de ser médico de pueblo pues ya puedes ver nunca he llegado al pueblo más bien estuve trabajando en el Banco Mundial y dentro de todo quiero pensar que había cierta coherencia en las cosas que he ido haciendo muchas gracias muy amable gracias ¡Gracias por ver el video!